Y ya mi leo Les quiero bienvenido a mi mundo místico, agradecida con cada uno de ustedes por ser partícipe de él. Hoy les traigo una receta para que le hagamos a mi y ya y ya los de ocho. Y esta receta va a constar de pocos ingredientes a los cuales a un nivel económico no suele ser uno de los ingredientes caros. Quiere decir, está de acorde a nuestro bolsillo que consta de grajea, miren, grajea, oñil, miel de caña, canela en pombo que casi siempre tenemos en nuestra casa para algún postrecito, para algún tecito, azúcar prieta o azúcar negra y huevitos de codornil. Miren, yo de esta cajita de dieciocho huevitos de codornil solo voy a necesitar cinco huevitos nada más. El resto me los puedo comer o el resto veré que otras cosas hago con ellos. Y bien, en de esos ingredientes va a constar mi receta que le voy a poner ella al orden. Ahora, los huevitos de codornil. La codornil, perdón, es una de las aves a las cuales se le sacrifica a chango y a ocho. Por ende, se pueden hacer con estos dos orichas obras con los huevitos de codornil. Y además, a ella al orden le gusta el huevito de codornil. Y por ende, yo quiero darle esta exquisitez, vamos a ponerlo así, de hacerle esta ahorita especialmente con huevito de codornil. Y la voy a hacer no a cambio de alguna situación negativa que yo pueda tener, porque yo no tengo ninguna situación negativa. Lo quiero hacer a cambio de estimular, de demostrarle a mi madre en la hocha que yo quiero siempre que Olofi me permita tener atenciones y demostrarle a ella que yo la amo, que yo la idolatro. Y mi manera de poder demostrárselo es siempre hacerle cositas a través de mis manos para ella. Y creo que es una buena manera de nosotros conectarnos con nuestros orichas, sin esperar que tengamos la candela sobre la espalda. Porque una vez que la candela ya llegue a nuestros pies, ya hay problemas mayores, son cosas mayores las que tenemos que utilizar. Mientras, esto viene siendo como una prevención para que si existiera alguna situación negativa a mí alrededor, y a lo que a través de mis atenciones, siempre me libre de cualquier adversidad. Y si algo a nivel astral está para que me toque, pues que me toque a un nivel mínimo de negatividad, y no quizás con el nivel de fortaleza que estaría preparado para mí. Y eso es muy importante, por eso es muy importante que siempre hagamos el voto. Nosotros los consagrados tenemos que estar haciéndonos el voto constantemente, porque es la forma de limpiar nuestras astralidades, es la forma de ir renovando y de ir esclareciendo y aclarando todas nuestras vibras y nuestro alrededor. Consta de pocos elementos. Quiero también recalcar de que Illa Lodde, muy aparte de que sea la diosa de la sensualidad, que sea la diosa a la cual se le pide mucho para temas de amor, la dueña de la dulzura, la dueña de la sonrisa. Por eso, quiero aclarar que Illa Lodde representa el rigor religioso. Por ende, al ella representar el rigor religioso, debemos de tener mucho tacto a la hora que vayamos a referirnos o a hablar de alguna característica en especial de ella, porque es una oricha que suele resentirse con muchísisísima facilidad. Y una vez que Illa Lodde te dice, estoy brava contigo, es mejor, es mejor desde ese instante tratar de ver de qué manera tú la contentas hasta que se le pase la bravura, porque ella a través de esa sonrisa que la caracteriza y es una de sus armas más poderosas que tiene, pues suele castigar de una manera que es imposible olvidarse de ese castigo. Y muchas personas que no la conocen o que creen que la conocen suelen hablar sobre aquellas características de Illa Lodde un poco desubicadas. Suelen mencionar ciertas situaciones a las cuales Illa Lodde la empiezan a visualizar como un poco más, como si fuera la diosa de lo desubicado, ¿ok? Para no mencionar palabras fuera de lugar. Y están en un grave error, porque si bien Illa Lodde es la dueña de la sensualidad, es la dueña de la atracción, de la dulcificación, es la dueña del amor, del embrión, es la que protege los embarazos y demás, también es rigor religioso. Así es que vamos a ver de qué manera siempre que tratemos a esta oricha en especial, usemos las palabras correctas para no hacerla incomodar. Nada, ¿en qué va a constar esta receta? Yo voy a poner a hervir mis cinco huevitos de codornil. Una vez que esté hervido mis huevitos de codornil, pues les voy a presentar en el paso a paso la forma en que yo lo voy a preparar y cómo yo se lo voy a presentar. Que no es tanta cosa, no es tanto, no lleva tanta cosa y es un adimu a la cual a ella le encanta muchísimo. Si usted se está teniendo situaciones a las cuales no sabe cómo sobrellevarla, pues le invito a que le haga esta obra a Illa Lodde y a través de esta obra usted pueda pedirle que le ayude encarecidamente a resolver esa situación que le está ocurriendo a un nivel económico, familiar, laboral, personal, de amistades, social. Pues utilice este adimu para que Illa Lodde lo escuche y le busque la mejor solución, la solución viable y perfecta para usted. Recuerden que los orichas no nos dan lo que nosotros pedimos como capricho, sino lo que ven que nosotros necesitamos, aunque no vaya de acorde a lo que hemos pensado que merezcamos. ¿Ok? Así es que ahora para el paso a paso. Bien, una vez hervidos los huevitos, le saqué la cascarita, miren el tamañito este. Qué cosita más pequeñita. Procedemos a realizar la obra. Lo picamos a la mitad. De esta manera. De esta manera, lo picamos a la mitad. Ya están fríos. Los pasé para una servilleta para que soltaran todo el agüita, de la cascarita y demás, se enfriaran. Esta es una obra sencillita. A mí me encanta hacer obras y compartirlas también. Miren esto. Ya una vez hecho, lo picamos a la mitad. Miren, lo hemos picado a la mitad. Y procedemos a sumarles los demás ingredientes. Voy a polvorearle azúquita para que ya los de siempre me brinden dulzura en mi vida. Mucha azúquita. Canela. Voy a polvorearle canelita en polvo para que ya los de siempre me brinden prosperidad, fortaleza, buenas vibras, cosas positivas. Y voy a polvorearle la grajea de colores que se utilicen muchas obras de Illalonde y de Jansang también. Ojo. Voy a polvorearle. Si puedo que queden arribita para que se vea más bonito. Y voy a terminar pues echándole el oñil arriba de esta manera. Para ir al aguito oñil. 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 Miren. Vamos al aguito oñil. Para ir al aguito oñil. Y un poco de decoración así. Vaya. Me voy a hacer la chef. La chef de la hoja. La lache. Que es como se le llama. Y ya está mi obra. Miren. Que bonita quedó. Ay. Me encanta. No la puedo mover mucho porque se me desbarata todo. Y así se la voy a presentar a mi madrecita. Así se la voy a presentar. Y le voy a pedir con sus dos velitas. Voy a pedirle todas las cosas positivas. Que ella crea que yo me merezco en el plano terrenal. Pónganlo en práctica. Olofín desea que una vez que ustedes hagan esta obra. Ochum. Y Olofín siempre les tenga bendecidos. Y que les den todo aquello que ustedes vayan a pedir en esta obra. La solución que ustedes estén buscando en esta obra la puedan encontrar. No me despido porque el que se despide no vuelve. Que los astros siempre confaulen a nuestro favor. Y que Yalodde siempre nos tenga dulce. Y que sus aguas siempre nos refresque el camino de nuestro recorrido terrenal. Todo y van hecho. Hasta un próximo video.